Hagamos a Phineas. Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará. ¡Vamos de rir! No busques más, pues Phineas y Perlop van a demostrar. No busques más, pues Phineas y Perlop van a demostrar. Más o menos cien días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo. Podría igual hacer un cuente, luchar contra momias y escalar la torre Eiffel. Descubramos algo que nunca existió, bañemos un mono con gel. Busco temporal, movida artificial, es el sol de Frankenstein. ¡Está por aquí! Una vez en extinción, pintemos la nación, no hagámosla enloquecer. ¡Momias! Como veréis, mucho hay por hacer antes de ir otra vez a estudiar. ¡Vamos, Phineas! Quedos aquí con Phineas y con Fer, que haremos eso y más. Quedos aquí con Phineas y con Fer, que haremos eso y más. ¡Mamá! ¡Phineas y Fer me están haciendo los créditos iniciales! Phineas. ¡Vamos, Phineas! ¡Vamos, Phineas! ¡Vamos, Phineas!